A mi me tienes que dar un beso y no me lo dio, y se lo di al pollo Quiero decirle en serio aquí, espero que pasen la nota, que el beso fue en mi pulgar O sea, el beso lo recibió el pulgar de Sara, el pulgar derecho Fue una cuestión que tú pones la mano aquí, pero todo el beso fue acá, o sea, tu pulgar estaba por acá Y eso es lo que vio todo el mundo Todo el mundo está Y además, ni siquiera fue un beso, en todo caso, si es que mi pulgar estuvo a la mitad del pulgar ya Por último fue un pico, no fue un beso Mira, si te das cuenta cómo va saliendo de a poquito, ¿no? No, es solamente para que ya no digan que, ay, sí, dale, ya Después ya no dirá que fue un pico, sino que, ya, ok, ya, fue un beso Fue un piquito, fue un piquito, o sea, ¿no? Ah, y ahora fue un piquito Fue un piquito en todo caso, o sea, a eso me refiero, o sea, como que si la gente va a decir algo, es un piquito No es que, ay, qué beso, ni qué apasionado, ni, ay, no Duró medio segundo No, sí duró casi como dos segundos Una cuestión así No, ya, ahí es cuando comienzan los rumores y la gente se inventa, así es como es Ya, entonces, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Mientras estamos haciendo una entrevista, vamos a poner la duración de segundo, tup, tup, de cuánto dura el video, ahí te vas a dar cuenta Ya, está bien, perfecto Fueron seis meses y por algo profesional, mi socio, ¿sabes? Todo es profesional Un pico, poniendo el dedo, ¿sabes? Lo que, claro, es que lo que, lo que pasa es que a todo el mundo se queda perplejo y anonadado y también estupefacto y asombrado ¿Por qué? Porque Pollito por lo general no hace esto con ninguna de sus compañeros, con ninguna de sus compañeras Lo que pasa es que era parte del show, no era de eso, mi socio, era solamente acercarse, era como dejar esto, ¿me explico? Simular un pico, lo que me sorprende es que solamente fue con pollo, nada más Yo puedo simular un beso con cualquiera de mis compañeros Es que lo que pasa es que nunca lo has hecho Es que nunca ha estado pautado Es que antes también estaba comprometida, entonces era una chica que respeta, entonces hay que entender Ok, luego de lo que escuchamos, se suma a todo esto una imagen en donde aparece alguien revisando su teléfono En este, aparece el nombre de Jaycee y una foto de Sara junto a Pollito La pregunta sería, ¿quién es la persona que conversaba con Jaycee y enviaba una foto de Sara junto a Pollo? ¿Y qué significa el mensaje? Todo por tapar tu romance con Laila ¿Qué tiene que ver Laila aquí? ¿Tú tienes un video? Tú lo tienes No, a mí me lo enseñó él Tú lo tienes No, lo tienes y mal, en serio Sara, bajándose del carro de Pollo Yo nunca he estado acostumbrada a hacerme bromas con ninguno de mis compañeros Yo no soy una persona bromisa y tampoco me gusta que me alejaran a mí Entonces yo nunca he dejado la confianza para que vengan acá a molestarme Diciendo que me vieron bajando del carro de mi compañero o algo así cuando no es verdad O sea, y el video entonces salió, ¿de? El video, no sé, ya eso tendrías que preguntarle a Vincent Él lo tiene, si te lo quiere enseñar o no Pero es un video de Sara, el pollo Que cuando llegan a la cena A la cena de... Un video cuando llegan el pollo A la cena que le hizo la producción Si yo tuviera algo con él, créeme, ¿por qué lo voy a ocultar? No tendría de por qué Pero no tenemos absolutamente nada Somos compañeros de trabajo Y me gustaría que se quede así, nada más Y Vincent y Jimar Van a recibir su merecido No hay nada malo, no sé por qué Sara se enoja Porque cualquiera mente tiene excusa Que es que obviamente éramos la pareja que íbamos a cenar Y llegamos juntos desde el canal Que no, que con ustedes no se hace broma Que por eso no espera ese tipo de cosas de ustedes No, bueno, quizás Sara un poquito más seria Y nosotros tenemos bromas más con el pollo Que era por ese lado Pero ya, son cosas que pasan Y nada, mejor es quedarnos callados Para evitar el problema con Sara Y que se enoje nada más O sea, simplemente me molesté en ese momento Porque obviamente no me gusta que me hagan ese tipo de bromas Entonces por eso los tuve que parar a raya Porque sí, porque hay otras personas que lo aceptan Yo no, no soy así